Un joven identificado como Alan Marcos Mejía Corea de 26 años falleció esta madrugada al impactar su automóvil en la parte trasera de una rastra que se encontraba estacionada en una de las salidas del paso subterráneo del Redondel Masferrer en la zona alta de la colonia Escalón. La madre de la víctima dijo que su hijo desde hace dos años se dedicaba a realizar viajes con lo que se ganaba la vida. Como él salía a hacer viajes, él trabajaba con su carrito, entonces no... ¿Y él trabajaba como Uber? Como taxista, sí, hacía carreras. ¿Cuánto tiempo tenía de hacer carreras él? Como dos años. ¿Como dos años? Sí. Sí, este... Yo hoy en la mañana que, bueno, pasó una persona de que andaba trabajando, ¿verdad? Y me habló, no a mí porque yo no tengo teléfono, a mi esposo. Le dijo que había un accidente acá y que él había visto el carro de mi hijo, entonces, por eso fue que yo me vine, le hablé a un vecino para que me trajera. ¿Usted no sabía si él ingería bebidas alcohólicas? Sí, tomaba. Tomaba, pero andaba trabajando, no creo que haya andado tomado, porque se supone que iba con unos clientes a hacer una carrera. También en la colonia Escalón se registró otro accidente en la que resultaron cuatro personas lesionadas que se conducían en un vehículo tipo microbus, luego que un pick-up los impactó. El resultado de una colisión entre dos vehículos en el cual resultaron heridos cuatro personas, una persona que venía conduciendo el vehículo pick-up y tres personas que venían en el companelito que tenemos acá a la espalda. Los lesionados fueron atendidos por elementos de Cruz Roja salvadoreña, mientras que la policía ayudó a regular el tráfico de la zona. De este último percance aún se investiga la causa. Gerardo Hurtado, Mega Noticias 19.